Buenas tardes a todos, señor Intendente, gracias por su presencia. Colectividad de Rosario, prensa... Realmente, bueno, todos los años nos impone un ritmo, colectividades que es impresionante. Ya estamos con colectividades, parece que el año pasado no hubiese transcurrido. Se ha trabajado mucho este año, como siempre. La propuesta va a ser, en base a lo que hicimos el año pasado, en la virtud de un precio mucho más grande, con dos escenarios, con espectáculos importantes durante el 5-11, con la propuesta astronómica, baile, juegos artificiales, elección de la reina, con una propuesta siempre mejorando lo que son las propuestas estéticas. Realmente se ha trabajado mucho, se sigue trabajando. Yo permanentemente reconozco el esfuerzo que hacen todas las colectividades para llevar adelante esto, con su trabajo permanente. Año tras año, Rosario se está transformando en un destino turístico, reconocido, ya como sabemos, a nivel nacional, con también turismo internacional. Y como todo destino turístico importante, tiene también su gran fiesta importante, y la fiesta importante de Rosario es esta, que identifica sus orígenes, identifica su pasión por su ciudad, y es una cosa que todos aquellos que nos visitan permanentemente lo reconocen y lo ven con mucho entusiasmo y cariño. Por lo tanto, bueno, estamos preparados para iniciar esta nueva edición, con mucho entusiasmo, y con una apuesta de renovación permanente. Muchas gracias, Gracias a los precios y gracias a todos.